de un gobierno socialista que en lugar de crear riqueza lo que quiere es crear un estado mastodóntico que evidentemente no va a generar esa riqueza. Los funcionarios públicos españoles yo creo que son muy buenos profesionales pero en la situación en la que estamos, en la que el sector privado tiene que reducir costes, tiene que ver cómo eficienta precisamente su trabajo sin embargo vemos que el gobierno en lugar de eficientar, en lugar de recortar costes, en lugar de buscar el bienestar de toda la población pues al final con todos estos estados de autonomía, estos 17 mini estados está generando, pues bueno, está creando ese caldo de cultivo para el bienestar de los políticos en lugar de para el bienestar de la población. Estas 17 autonomías al final han roto la unidad de mercado en España si tú pones a una persona al cargo de un departamento del que tiene que legislar sobre algo, pues qué es lo que va a hacer legislar, pero claro, legisla diferente de lo que legisla la comunidad autónoma que tiene enfrente, con lo cual cualquier empresa que se quiere mover dentro del propio territorio nacional, dentro de la propia España pues tiene un jaleo de regulaciones tremendo, es decir, todo esto pues está impidiendo inversiones realmente estratégicas, la reforma energética que llevamos más de 40 años que no se ha abordado, que es lo que pasa si pagamos más de dos veces el precio de lo que paga Francia por la electricidad, pues lógicamente donde hay que ahorrar, desgraciadamente donde se ahorra en España, en los salarios. ¿Por qué? Porque los políticos desde hace 40 años, Partido Popular, Partido Socialista, alternativamente se han ido sucediendo pero haciendo políticas similares, pues resulta que no han abordado una política energética que real...